Fue un expediente en llamas. Todo lo inicial fueron en minutos en cada oficina. Por lo tanto, mi conclusión es, o nadie leyó ese expediente, nadie, ni las actas, ni el expediente, lo cual sería una enorme irresponsabilidad, la principal, la del señor Presidente de la República, que no lo hizo ver por la jurídica de presidencia y no lo hizo ver, en ese caso, por la Secretaría de la Presidencia, o lo tenían todos leído. ¿Qué es lo más obvio? Ya sabían todo lo que decía y rápidamente se le dio trámite para que no hiciera mucho ruido. Es lo que yo puedo concluir. Vamos a citar al comandante Carlos Díaz, que fue en su momento quien estuvo, quien era el superior de ese tribunal. Y puede ser muy ilustrativa. Y también vamos a citar en su momento a los integrantes de ambos tribunales de honor, el de primera instancia y el de alzada, y algún funcionario también. Porque hay que echarle luz a esto. Es todo muy extraño, muy raro. Por su parte, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez dijo que no está descartado citar a ninguno de los militares o exmilitares involucrados, y agregó que el próximo, en ser convocado, será el exsecretario de la Presidencia, el doctor Gonzalo Fernández. Vuelvo a reiterar, estamos trabajando en base a un expediente. Como corresponde un expediente, a medida que obtenemos la información, convocamos a los involucrados. Ahora vamos a convocar al doctor Gonzalo Fernández, y basados en sus declaraciones, convocaremos a otros actores. Es muy probable que sí, que vamos a convocar a militares, también como a civiles, que también están involucrados. Gracias.